Si quieres perder unos kilos o libras de baja, este video es para ti. Parte 5. Existe una condición que trastorna tu vida, te impide tomar adecuadas decisiones. Además, esa condición hace que tu respuesta hormonal esté desequilibrada y se produzca aún más resistencia a la insulina. Estamos hablando del estrés. Te voy a dar tres soluciones que puedes poner en práctica para manejar el estrés. Uno, aléjate o maneja a aquellas personas tóxicas que siempre te están criticando y hacen que pongas de duda tu capacidad de hacer las cosas bien. Dos, únete o haz grupo con aquellas personas que comparten tu mismo propósito. Haz partner con esos tipos de personas y ayúdense para lograr alcanzar esas metas que sueñan. Tres, ten expectativas reales. Tener expectativas demasiado grandes, por ejemplo, que vas a reducir tus medidas de manera brusca una sola semana, es realmente buscar tener propósitos fallidos. Lo más importante es que cambien tus hábitos de alimentación y la persistencia sobre ese propósito que tú quieres alcanzar. Guarda este video y compártelo. Soy José Luis Martínez, es José Luis Doctor Salud. Sígueme y aprendamos juntos.